La niña Montero La niña Montero En la pena La madre cayó muerta Cuando vino el padre Encontró un zapato de la niña En un charco de sangre Porque se le habían comido los lobos Se encuentra Que el alma en pena de la madre Sigue vagando por el hoyo de pinares Preguntando dónde está mi hija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!